Carriles de la Zona El 19 de marzo Presente lo tengo yo El Rosillo de la Sierra En San Fernando Corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El Rosillo de los pobres El alazán de los ricos Gritaban los de mamopa Contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos El alazán porriquero Que sean los de Mocorito Basta de tantas vacas Que sean los de Mocorito Basta de tantas vacas Apoyo Chucur Gracias.